Las fuertes lluvias que han azotado al país en los últimos días han dejado daños significativos como derrumbes, desbordamiento de ríos y carreteras colapsadas. Frente a ello, las autoridades declararon alerta roja en Xuchitepeque, Cerritauleo. Además, alerta amarilla en los departamentos de Sololá, Quetzaltenango, Izabal y Escuintla. En esta última jurisdicción, el presidente Jimmy Morales, acompañado de Sergio Cabañas, secretario de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, y las autoridades del Ministerio de Desarrollo y Defensa Nacional, realizó una supervisión de daños y coordinó la asistencia a los damnificados. La reunión entre los personeros del gobierno se efectuó en el Centro de Operaciones de Emergencia instalado en la cabecera de Escuintla. Hemos estado trabajando durante los meses anteriores en la prevención y gracias a ello es que hemos tenido la existencia de los víveres, de los alimentos y de las existencias materiales para poder ayudar a las personas que están siendo damnificadas. La Conreda habilitó los Centros de Operaciones de Emergencia en Nueva Concepción, Zipacate, Escuintla y Xuchitepeque. Hemos dado 507 raciones familiares, 225 kit de limpieza, 56 raciones individuales, 10.140 cajas de incaparina tetrapaca, 12.675 bolsas de agua pura y también frazadas tipo poncho. Y esto lo estamos trabajando ahorita en el tipo del durante, que es cuando tenemos que darle la respuesta a la emergencia. Según Sergio Cabañas, en el Centro de Operaciones en Escuintla se tienen 15 toneladas de alimentos e insumos para atender cualquier emergencia, de las cuales hasta el momento se han distribuido 3.5 toneladas entre los damnificados. Por aparte, el Ejército de Guatemala ha movilizado a 500 elementos de la Brigada de Mariscal Zavala, además 170 marinos dispuestos a atender cualquier emergencia. Además, el Mides y el Fondo de Desarrollo Social FODES estarán movilizando material de construcción como láminas y estructuras metálicas en las próximas 24 horas, las cuales se entregarán a las municipalidades para que éstas posteriormente las entreguen a las familias perjudicadas. Para DSEAT me informó Noe Pérez.